¡Cumbia Nova! ¡Ay, güey! ¡Y gúselo bonito! ¡Qué chévere, qué chévere, qué chévere! ¡Romano Productions! ¡Allá en Nueva York! Vamos a bailar esta noche con el Romano Productions Nada de saludos, muchachos, nos han dicho Nos han encargado ¡Una disculpa! ¡Vamos a bailar en la cumbia del chinito! ¡Esta es la cumbia del oriente! ¡Conseja Puebla! ¡Cumbia Nova! ¡Ya viene el tercero nivel, el tercero Marquino Reco! ¡Wey, güey, güey! ¡Salo bonito! ¡Chévere, qué chévere, qué chévere! ¡Romano Productions! ¡Allá en Nueva York! ¡Esta es la cumbia del chinito! ¡Ahora! ¡Esta es la cumbia pa' bailar! ¡Oye! ¡Oye! ¡Cumbia, cumbia, sabrosa! ¡Cumbia, cumbia, cumbia pa' bailar! ¡Hueve, chiquita, la cintula! ¡Mila, mi cumbia, tolular! ¡Vueve, chiquita, la cintula! ¡Hueve, chiquita, la cintula! ¡Mila, mi cumbia, tolular! ¡Hueve, chiquita, la cintula! ¡Oye, qué bonito! ¡Hueve, chiquita, la cintula! ¡Hasta a Castlahuacán, Puebla! ¡Para el que sigue haciendo éxitos! ¡Mi carnalito! ¡Irvin Productions! ¡Dotolapa, la bella! ¡Para la cena que va a dejarse! ¡Mila, chinita, tu chinito! ¡Ya sé, Kiki! ¡Cómo se mueve pa' bailar! ¡Toten tambones, guachalacas! ¡Qué gorditas, sabrosas! ¡Santa Cruz! ¡Baila, baila, sabrosas! ¡Baila, chinita, angelical! ¡Esta noche la gorda de Huabuz! ¡Para mi niña y orbe de tu amor! ¡Escurvito! ¡Cumbia de chinito! ¡Fantoche! ¡Fantoche! ¡Toten la cumbia pa' bailar! ¡Esta maravilla, Francisco! ¡Su amor, quifo! ¡Milma, suena es verdad! ¡Para un suena de los arrosos! ¡Ay, en Guerrero! ¡Marriquitos récord! ¡Y su amor! ¡Mada, ché! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Fantoche! ¡Fantoche! ¡Cumbia de chinito! Amigos, vamos a seguir adelante. Esta noche queremos decirles que estamos contentos, felices de estar hoy. Pues en este... ¡Baila! ¡Baila! ... ... Gracias.